Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games. Hoy les traigo Five Nights at Freddy's Security Breach. Por fin, ya lo tenemos aquí, pocas presentaciones hacen falta. Vamos a empezar, son las 2 y 38 de la madrugada donde vivo yo. Y el juego acaba de salir, pesa 50 GB, eso me sorprendió bastante. Es el juego más pesado de Five Nights at Freddy's, 50 GB. Ojo, eso son muchas cosas, o muchas texturas, o mucho contenido. Bien, me alegro, porque el juego cuesta 39,99. O sea, también es un juego bastante caro, de los más caros de Five Nights at Freddy's. Así que espero que nos dé bastantes horas de diversión. Como siempre, si apoyan este vídeo, si le dan like, si lo ponen en los comentarios y me lo piden, les traeré Maratón de Five Nights at Freddy's. Y nos lo pasaremos con todos los finales, los easter eggs secretos, les traeré la historia y todas las curiosidades y cosas que podamos sacar del juego. Vamos a empezar una nueva partida. Y vamos allá. Este juego contiene jumpscares. Freddy Fazbear. Freddy Fazbear. Freddy Fazbear. Freddy Fazbear. Bueno, ya los conocemos, ¿no? Les llevo meses trayéndoles teasers, trailers y demás. Analizando todo, pues prácticamente es como si ya hubiéramos visto el juego o si ya lo conociéramos. Montgomery el cocodrilo, Roxanne el lobo, Glamrock Chica y Freddy Fazbear. Son los animatrónicos Glamrock. Y cómo han cambiado, ¿verdad? Desde que el primer Five Nights at Freddy's que eran súper estáticos, aquí ya se mueven como, bueno, yo qué sé. ¿Qué movimientos son estos? Ni una persona, ¿no? ¿Qué tipo de robot se movería tan fluidamente? Eso es el futuro. Después de Sister Location, que ya se movían súper del futuro, ¿no? Y esto es como, muy guapo, tío. Es como los neones, los ochenta, el rock. Le está dando un ataque. A ver, alerta, detectado, un niño. Detectado, un niño. Bueno, parecía que detectaba... El juego está subtitulado al español, ¿vale? Lo van a ver ahora por aquí. Por eso me coloco aquí, donde estoy, para que vean los subtítulos por abajo. Modo seguro. Lo muevo yo, miren. Un nuevo peluche, ¿qué quiero? Quiero ese. Ese no lo tenemos. Salir de Freddy. Por fin, tío. Por fin, tío. Oh, qué miedo. Dame el rollo, pero a la vez es simpático, no sé. Sí, un espejo con reflejo, tío. Por fin, por fin. Un buen juego. Diez de diez. Se oyen, sí, se oyen. Oigo las pisadas, a ver. No confío en ella. Es Bunny. Bueno, Vanessa. Vanessa. ¿Hay alguna otra forma para que te comunique conmigo, además de hablar tan lento? Ah, coge esto. Es una novela Freddy Fazwatch. Coge el Fazwatch. Se ve bien, ¿eh? Se ve muy bien el juego. Que con todos los trailers estos que estábamos viendo en directo y tal, se perdía mucho la calidad. Ahora estoy viendo el juego uno a uno. ¿Sabes? De frente, la máxima calidad y se ve bien. ¿Cómo dice? Uh, mire los ojos de Freddy. Mire los ojos de Freddy en el espejo. Qué mal rollo. No sabemos nada, tío. O yo por lo menos no sé nada. Freddy será bueno. Parece bastante bueno. Creo que nos va a ayudar. Miren, quiero ese peluche. Ya está. O sea, bien hecho. Eh, Steel Wall Studios. Recuerden que este juego no está hecho por... Uf, Streetscape Superstar. No creo que esto sea misión actualizada, ¿vale? Bien hecho, Gregory. Hay un vento de abierto dentro de la sala de mantenimiento. Vaya voces, tío. Tienes que subir por el sistema de ventilación. Y me acusame desde el exterior. Miren, el tío corre un huevo. A ver, mantén pulsado E para guardar tu progreso. Llevará un tiempo, así que ten cuidado. Mantén el pulsado E para guardar mi progreso aquí. ¿O qué? No. ¿Aquí? Je. Oye. Lo estábamos hablando en directo el otro día. Les estaba diciendo... Bueno, me preguntaban que... 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 Esperaba del juego. O si creía que iba a estar bien, que iba a estar mal. Y yo dije, miren, no sé. Me da igual. Yo solo quiero jugarlo ya después de tantos meses. Tenemos muchas ganas de traerlo aquí al canal. Y ya veremos si está bien o mal. No quería... Mis expectativas no eran muy altas. Más bien, me mantengo... Roxy. Qué buen doblaje tiene este juego. Está hablándose a sí misma. Dándose ánimos para salir. Bueno, lo que les digo. Yo no espero mucho de este juego. Igual que me pasó con el Help Wanted. Yo no creí que fuera muy bueno. Porque como no era de Scott... ¿Qué es eso, tío? Sin embargo, el Help Wanted me pareció tremendo juegazo. Y este me está gustando mucho más de lo que creía. Por lo menos las primeras sensaciones, ¿sabes? Uf, rock. Se oye ahí la guitarra. Qué bueno que hayan metido el tema del glam rock, ¿saben? Y de la música rock y... No sé. Siempre, siempre... Vamos, casi siempre lo hacen y cambian la estética o el estilo. Es chica tocando. Es glam rock chica. Tocando. Toca bien, ¿eh? A ver, no entiendo mucho. Obviamente no entiendo nada. Se supone que esta es una continuación del Help Wanted. Así que les recomiendo mucho haberlo visto. Si no lo vieron, lo tengo subido aquí en el canal. Y aquí se va a tocar temas de... La continuación directa de Help Wanted. No es que sea obligatorio haberlo visto, pero... Muy recomendable. Perdón, voy a colocarme un poquito más arriba. No sabía que salían... Tan... Tan arriba los textos. Puto robot. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces ahí? Este no tendría que estar aquí. Shadow Bonnie. ¿Qué? Plus Trap. Esta gente no debería estar ahí. Ya pensaremos un poco más en eso. Jugaremos muchísimo este juego y... Y jugaremos para sacar secretos. Así que ya me detendré un poquito más al tema de los secretos más adelante. Requiere pase de backstage. Me siento pequeño. Me siento bajito en el juego. ¿Creen que me va a atacar? Que me toca. Eso es lo que no entiendo, ¿saben? ¿Cómo un animatrónico puede tocar una guitarra eléctrica también? O está simulando tocarla o qué. Me gustan mucho los artes esos, tío. Montgomery está ahí volviéndose todo loco, ¿no? Y está Roxanne o Roxy. Y Freddy debería estar aquí, en su stage. Claro, ¿dónde estaba? Hola, Freddy. Miren, el reloj. El famoso reloj. Lo de las cámaras. Claro, lo dijimos en el E3 cuando salió esto. Que las cámaras se veían como mal. Y se supone que es que se ve mal porque estás mirándola a través de un smartwatch. Dará miedo este juego, tío. Yo creo que sí. El Help Wanted me gustó un montón. Pero un montón. Y no esperaba nada del nada. Y me pareció un juegazo, ¿eh? Y no lo hizo Scott. Lo cual yo pensé que iba a ser una cagada, ¿saben? Pero no, no lo fue. Así que este juego está hecho por el mismo estudio, por Steel Wool. A ver. Libera a Freddy. Usa el fotopase para liberar a Freddy. Me da penita Freddy, ¿sabes? Parece buena persona. Parece buen animatrónico, como quieran decir. Pero qué escándalo, tío. Escándalo de música para aquí y para allá. ¿Saben? Guitarra, el otro gritando para allá y rompiendo todo. ¡Fuego de ir, Superstar! Yo sabía que lo podías hacer. Yo sé cómo te sacarte de aquí. Climb de vuelta en mi caja de caja. Todavía hay tiempo, pero tenemos que acelerar. Si estoy encontrado, seguramente seré recorrido de mi habitación. Te escorreré al puerto principal a través de los tunnels de utilidad. Es el camino más seguro. Ok, pero debes tener cuidado de moverme alrededor. No quiero ser cruzado y cruzado en un pretzel de carne. Los bots no pueden encontrar a Gregory cuando éste está controlando a Freddy. Bien. Nuevas mecánicas nunca vistas en Five Frights. Freddy, ahora podemos controlar un animatrónico. Ya era hora, ¿no? Vale, ahora sí que me siento alto. Fíjense qué diferencia. Ve al vestíbulo central del Pixaplex. No puedo ir por ahí. Pero puedo ir por aquí. Bueno, el vestíbulo... No creo que sea por aquí. Voy a volver porque dice que vaya al vestíbulo central. Tiene pinta de ser esto, ¿no? Esto es el vestíbulo central. Miren Foxy, The Pirate. Qué bueno, tío. Ey, son objetos de... A ver, lo que no sé yo tampoco nos iremos ubicando es... ¿Esto en qué época se basa? ¿Esto es 2021? ¿Es el futuro? Da igual. ¿De dónde estamos, saben? Sé que estamos después de Hell Wanted, pero... No sabemos más, ¿no? Pues igual sí que hay que ir por allí abajo. Porque es lo único que se ha abierto. Ve al vestíbulo central y tal. ¿Dónde se podía guardar la partida, tío? Porque... No puedo. ¿Se supone qué? ¿Y esto qué es? ¿Para cargar el traje? Sí, porque miren, tiene una pila abajo. Ve al vestíbulo central. No me está dejando guardar la partida. Vamos a bajar por aquí. Me gustan los colores. El miedo que teníamos es que a lo mejor los colores no... ¿Sabes qué se ve? Hay gente que... Bueno, un suscriptor hizo un comentario que me pareció acertado y era... Ah, una araña animatrónica. El comentario del suscriptor fue... Eh... Se parece a Fortnite. Y sí, tiene como esos tonos cartoon... ¡Hola, chico, chico! Si estás ahí abajo, diga algo. Ella está ahí abajo. Tenemos que volver. No te preocupes, Gregory. Incluso si nos encontramos, tú estás segura conmigo. Ella nunca se supone que nos viajamos juntos. Sin embargo, todavía deberíamos hacer nuestro mejor para evitarla. Si me enviamos a mi habitación, nunca vamos a ir a la lobby antes de la noche. Noto que estás roto, dice. ¿Cómo va a estar roto una persona? No soy una máquina. ¿Para esconderme? Freddy, deberías estar en la clave. Oficina Vanessa, no sé cómo llegué aquí. Bueno, lo hiciste totalmente hoy en la noche, sabes. Tu sistema se rompió y has arruinado el show. Ahora, los servicios y los héroes tienen un poder reducido. Dicen que es una precaución de seguridad. Solo una cosa más para lidiar con... Me disculpe. Ok. Mira, estamos como 15 minutos desde la cerrada y algún niño está escondiendo en la escala. Si ves algo, notifí a mí inmediatamente. Ya he alertado a los otros. Ahora, vuelve a tu habitación. Te dije que ella estaba después de mí. No he dicho nada. Te mantendré seguro. Déjame ir. Se me hace raro que haya personas. Se me hace raro este tono cartoon, como les digo. No sé. Los animatrónicos están bien, pero las personas... Siempre he dicho que no me gusta mucho el diseño que les dieron. Como demasiado infantil. Para un juego de terror, ¿no? Dentro del Pizzaplex. Estos tonelos de utilidad conectan todas las atracción. ¿Podemos ir a cualquier lugar en el edificio? Correcto. Fazerblast, Monty Golf, Roxy Raceway. Están accesibles a la staff. Con una cifra suficiente, por supuesto. Los invitados nunca se permiten aquí. Pero, uh... Es una situación especial. Batería baja. Bueno. ¿Esto estará preparado para...? ¿O no? A Freddy se le ha acabado la batería. Esto es algo, porque lo he visto varias veces. El ciclo de rechazo no se ha terminado cuando te encontré. Debes continuar sin mí. Y puedo elegir otro espacio de guardado. ¿Por qué? No sé si puedo hacerlo solo. ¿Qué? ¡Es Chico! Quizá podría distragerla con algo. ¡Oh, mierda! ¡Uh! Logro desbloqueado. ¡Sorpresa! ¿Vale? Tenía que haberle tirado algo. Bien. Pensé que podía pasar a lo mejor. Agachado por ahí, pero no. Esto me encanta. Esta animación me flipa. Pero... Se me hace muy raro el juego, eh. Me acostumbrar, eh. ¿Digo yo? ¿Qué opinan ustedes? Nos acostumbraremos. Supongo. Pero se nota un montón que no es un juego hecho por Scott. Scott nunca haría esto, yo creo. ¡Es Chico! Quizá podría distragerla con algo. Un contorno azul significa que no eres visible. Amarillo. Un bote está buscando y rojo es que te encontraron. Sigilo. Esta área está en los limitos. Dice, el 100% de los accidentes fatales tienen que ver con humanos. Eso es una referencia en algunas fábricas o empresas. Dice, el 80% de los accidentes son producidos por la fatiga, por caídas, al mismo nivel, por lo que sea. Y ahí te hablan de humanos porque estos son todos robots. Es bastante raro. ¿Qué quiere decir? No puedes correr eternamente. Bueno, gente, no sé. Esto me pone un poco nervioso. No puedes correr eternamente. Me encanta ese helpy raro. Esto de que haya dos espacios de guardado o más. Digo yo que es para tomar diferentes decisiones. A saber cuántos finales hay. Uy, la mierda. Para el lobby. Para el lobby. Voy a morir, ¿verdad? Freddy, ayúdame. Ayúdame, Freddy. Well done, Gregory. You found a security office. You should be quite safe here. The doors were designed to keep our highly trained security staff safe in the event of an emergency. ¡Suscríbete al canal! Estas cajas en tu mapa son cámaras de seguridad cerca. Cuando el movimiento es detectado por los sensores de la cámara, deberías ver iconos de alerta roja. Cambia entre las cámaras para encontrar un camino seguro fuera del oficio y hacia el lobby principal. Se me hace que no estoy jugando un Five Nights at Freddy's habitual. ¡Qué guapo esto, tío! Ese oso nuevo está muy guapo, el Freddy nuevo. Pulsa E junto a un escondite para escapar de los bots. Advertencia. Un bot que te vea esconderte te encontrará al instante. ¡Bien! 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 ¡Estoy aún aquí! ¿Ahora qué debería hacer? ¡Qué típico! ¡Qué típico, tío! ¡Qué típico, tío! ¡Qué típico, tío! ¡Nos quedamos atrapados dentro de un centro comercial y no podemos salir hasta las seis de la mañana! ¡Qué típico lo de las seis de la mañana! ¡Qué típico lo de las seis! En mi caso puede convertirse en una cosa real, ¿saben? Porque son las tres. O sea, nunca me había cuadrado así. Y... Y no es nada, nada habitual. Pero... Bueno. Eh... Bueno, a ver. El juego iba a salir hoy o ayer a las ocho de la mañana. Aquí, donde vivo. Pero se retrasó y dijeron que, pues, tenían que pulir algo, no sé. Primero solo se retrasó el de Steam. Y luego se retrasó el de PlayStation. Que, en vez de avisarlo, lo que hicieron es dejar que corriera el contador. Y cuando llegó a cero, volvieron a añadir como 18 horas más o algo así. Y hicieron un comunicado diciendo que necesitaban unas horas más. A ver, eso... Es como presentarte... Superstar. Tienes acceso al lobby. Infortunadamente, ese ticket complementario no permite entrar a la pizzería. Puedes encontrar una máquina de upgrade en servicio de clientes. Entre otros y otros. Que... Que... Me imaginaba algo así. Algo así, sí que me imaginaba. Esto. Esto sí que me recuerda al Help Wanted y no sé. Sí, algo así me imaginaba. Pero la parte esa de todas las mecánicas nuevas y tal, no. Carrito de bebé Hay que jugarlo, hay que jugarlo Vamos a seguirlo jugando hasta que... ¿No? O sea, yo me lo voy a pasar, sí o sí Me guste más, me guste menos, sea diferente o sea igual Nos lo vamos a pasar Esto no es Pues tú verás ¿Puedo sacar dinero? Requiere un objeto Veo un montón de cosas, ¿saben? Me tiene un poco sorprendido Veo un montón de cosas Mr. Hippo, ¿se salía? Me siento desculpado, Gregory Me siento desculpado Esta área está en los limites Quiero que te siga a mí Este ticket no funciona Dice, buen día Estoy muerto Mr. Hippo salía Salía en el 6, creo que era Estos robots Voy a probarlos ahora Sí Lo que hacen es llamar La tenía en la espalda Bueno, quería probar si esos tíos me delataban o no O qué pasaba Ahora ya sabemos que sí Bien Sí da mal rollo Cuando te persigue chica O cuando te asustas Sí da mal rollo Y te mata, entiendo ¿Son los animatrónicos? ¿Qué son? Sé que estoy haciendo muchas preguntas así al aire Que obviamente no espero una respuesta Porque acabamos de empezar a jugar Solo hago preguntas Para ir hilando la historia, ¿no? ¿Quién es esta peña? ¿Y por qué quieren matar niños? ¿Por qué Foxy me ayuda y los otros me quieren matar? ¿Qué pasó aquí? ¿Estamos en el futuro? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Qué es el Pizza Megaplex? ¿Y por qué soy el único que queda aquí? ¿Y dónde está la familia de Gregory? Ah, ah ¿Y esto también te mata? No Esto solo te delata Los cabrones No puedes correr para siempre Ahora entiendo eso de que no puedo correr para... Se queda quieta, tío Como una psicópata ¿No quiere matarme o qué? Hostia Y claro, y te retienen Cupcakes A ver Todo el juego es una tienda Parece una tienda disimulada ¿Saben? Para vender merchandising Claro, si me ve escondiéndome ahí Uy, uy, uy Si me ve escondiéndome ahí Estaré jodido Pues gente, lo que voy a hacer es dejar el video de hoy por aquí Es subirlo Y si les gusta, si lo apoyan Con la misma subo el segundo video ¿Vale? Para continuar con la historia Si tienen ya este video rápido Para que vean que lo voy a subir Y continuamos con Security Breach Les cuento que me pareció el juego Y como me está apareciendo en el próximo video ¿Vale? Seguimos Gente, esto ha sido todo por mi parte Espero que el video hoy les haya gustado Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!